¡A bailar! Ándale chiquitita A bailar charanga Ándale mamacita A mover la cintura Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita ¡Qué bueno chiquita! Como tú sabes ¡Rico! ¡Cabón! ¡Ya que salen y rellenos! ¡Qué bueno chiquitita! ¡A bailar charanga! ¡Ándale mamacita! ¡A mover la cintura! ¡A mover el bote chiquitita! ¡A mover el bote mamacita! ¡A mover el bote chiquitita! ¡A mover el bote mamacita! ¡A mover el bote mamacita! ¡A mover el bote mamacita! Para todos ustedes Con mucho cariño Este es el grupo Redis Y señor Bailamos la música Charanga, charanga ¡Fuera, maestro y dice! Charanga, charanga ¡Fuera, maestro y dice! ¡Fuera, maestro y dice! ¡Fuera, maestro y dice! Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Lo que ustedes van a ver Es un ritmo tropical Lo que ustedes van a ver ¡Fuera, maestro y dice! 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 Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, no me ganará ningún Alegre del corazón, no me ganará ningún Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, no me ganará ningún Alegre del corazón, no me ganará ningún Alegre del corazón, no me ganará ningún Gracias, gracias Ahora si estén listos para la rifa de la televisión Ya tenemos unos segundos para darla